No sé cuánto hacía, y me honras de que vas con todo No sé cómo te hagas en todo, te acampas de mi hijo de ti amadas conmigo No lejos de mi amor Te tomo para que te enamore 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 Te voy a morir, te voy a tomar para que te enamores, no se pude. Desde que te vi, me fui tras de ti, disimulamelo, se cala, se puse a dormir. Y ya te veo con los amores, deseo, rápido accedí, te lo di, si me pides wiki 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 wiki.